En otra información, esta mañana, la policía de Brunsville sigue investigando un accidente mortal en donde resultó herido un peatón. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche. Los investigadores dicen que un hombre de 39 años fue atropellado por un vehículo cuando caminaba a la altura de la cuadra 2000 de la avenida Minnesota. Y la gente al oír el impacto, mis vecinos y todos dicen que ellos salieron al oír porque dicen que fue muy fuerte el impacto. El conductor del vehículo permaneció en la escena después del suceso y está cooperando con la policía.